cordial saludo compañeros tutor en esta oportunidad bueno mi nombre es jessica giraldo salazar estudiante de comunicación social en el secapitalito de la universidad una en esta oportunidad voy a presentar la sustentación de las lecturas programadas para la unidad 1 y 2 en el curso ética para pregrado inicialmente quiero empezar a hablar de la lectura de moreno pérez titulada ética de la empresa en este texto el autor muestra a través de la mirada de otros estudiosos de la ética el concepto de ética pero también la aplicación de ésta al entorno laboral empresarial diciendo inicialmente que la ética es el estudio más bien de la ética empresarial surge a partir de la necesidad que se dio en diferentes empresas cuando surgieron algunos comportamientos o actuaciones poco honrosos como lo plantea el texto dentro de los gestores o los directivos que estaban en las empresas entonces esto este autor plantea que a menos de que no pasaran este tipo de cosas pues lastimosamente la ética no sería estudiado no existiría dentro de las empresas por otra parte también argumenta que la ética está fundamentada en la libertad por lo que tiene que ver con la capacidad de elegir que tenemos cada uno plantea también dentro de este texto que cada uno de nosotros tenemos una moral y podemos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo y tenemos como ese libre albedrío de como personas pero también entonces dice que dentro de las empresas podemos aplicar esta ética o esta capacidad para elegir de acuerdo a algunas normas y reglas que han sido creadas no solamente para que cada individuo se sienta bien consigo mismo y con lo que hace sino también para buscar principalmente el bien común entonces habla de que la moral tiene que ver con lo que hacemos individualmente digamos lo que para nosotros mismos mientras que la ética tiene todo que ver con la apreciación o la manera en la que vemos y comprendemos a los demás eso habla digámoslo a grosso modo este texto de Moreno Pérez que se llama ética en la empresa adicional a esto también hay otro texto que citaba o que nos nos digamos que nos daba la opción de tomar para estudiar y era el texto llamado la posibilidad de una ética intercultural utopía o praxis latinoamericana de Fika García entonces este texto también me llamó mucho la atención porque este texto muestra como la ética parte o tiene mucho que ver con la interculturalidad es decir con las diferentes culturas o posturas de diferentes personas es decir la ética también nos permite reconocer o es necesario mejor que reconozcamos la ética a partir de los diferentes entornos en los que las personas se mueven a partir de las culturas costumbres tradiciones y demás digamos sí cosas que rodean o que forman a una persona digamos que entre los argumentos del autor está el establecer digamos plantear más bien la teoría del reconocimiento decía donde es necesario el reconocimiento como identificación el reconocimiento de sí mismo el reconocimiento mutuo también hablaba en este texto que bueno algo importante que digamos hablaba este texto y como que nos llamaba mucho a tener en actualmente es necesario que podamos reconocer que el horizonte cultural aquí en latinoamérica es problemático porque porque lastimosamente a muchos nos cuesta hablar o reconocer la multicultura que hay dentro de nuestro de nuestro continente latinoamericano y esto hace que no podamos entonces digamos que la ética más bien o la filosofía intercultural como lo llamaban este texto hace que no sea tan estudiada o que no sea tan tenida en cuenta pero es necesario que desde la academia podamos plantear espacios de diálogo y espacios sí de diálogo donde podamos acortar esas distancias y podamos reconocer al otro si algo me dejaban ver todas estas lecturas es que la ética tiene todo que ver como con cómo nosotros nos relacionamos con los demás y cómo respetamos el valor y el ser del otro entonces esto me deja ver mucho hay otras lecturas también donde nos hablaba acerca por ejemplo el desempleo en colombia de las diferentes consecuencias que trae el desempleo en colombia porque no tener empleo en colombiano es solamente no tener trabajo sino que además de eso hay una afectación emocional en la comunidad en la familia a las personas que sufren el flagelo del desempleo también nos hablaba otro texto acerca de la diversidad sexual y aportes para una lectura de la constitución colombiana en clave de género esta lectura también me pareció muy interesante porque lo que hace es hacernos reconocer que no podemos o no estamos en un tiempo donde deberíamos juzgar a las personas por su condición de género sino que deberíamos estudiar profundamente por qué se dan estos tipos de cambios en las personas y cómo ellos tienen algo que decir frente a esto que está pasando digamos que ética y moralmente en sus vidas entonces nos hablaba mucho de eso que es necesario ver más las similitudes que tenemos entre nosotros y no las cosas que nos diferencian unos de otros para que así podamos todos por medio de la igualdad defender los derechos tanto nuestros como del otro y también está la lectura esta me pareció muy interesante de comprensiones de perdón reconciliación y justicia en víctimas de desplazamiento forzado en colombia este artículo de esta revista me pareció muy interesante porque hablaba exactamente de tres cosas una el perdón otra la reconciliación y por último la justicia aplicada a las víctimas de conflicto colombiano me pareció muy interesante ya que no solamente daba unas definiciones acerca de qué era el perdón de qué necesitaba digámoslo así para poderse ejercer y cómo la ética además estaba aplicada en estos tres aspectos tanto en la en el perdón como la reconciliación y la justicia sino que no solamente nos mostraba eso sino que nos mostraba cómo el perdón es algo más individual es algo que yo decido hacer es algo que tiene que ver con lo que siento y en cómo me voy a sentir con esto mientras que la reconciliación tiene todo que ver con cómo es mi actitud con el que me ofendió digamos en el caso de que sea la víctima cómo es la actitud o la relación que va a tener con el que en algún momento fue su victimario entonces digamos que la reconciliación tiene es como digámoslo así un resultado de un acto de perdón sí y hablaba de la justicia como tal había una parte que me llamó mucho la atención porque hablaba de que la justicia tenía que ver con la reparación por medio de acciones dirigidas a afrontar las transformaciones necesarias para reconstruir la vida y el mundo de relaciones que la configuran entonces la justicia tiene que ver precisamente con esa reparación entonces hablaba que alrededor de esos tres términos sobre todo el perdón y de la reconciliación había un ser muy importante que era dios o en su momento la religión como un intermediario tanto para que se diera la acción del perdón como la acción de la reconciliación ya que dios digámoslo de esta manera brindaba la paz para que estos individuos tanto la víctima como el victimario pudieran entablar o restablecer esas relaciones que el conflicto armado había roto y había dañado entonces quiero decir antemano que este curso me parece muy importante y que cada una de estas lecturas han aportado en gran manera a mi formación no solo profesional sino humana porque me hace entender y me han hecho ver cómo la ética es importante no solamente para mi formación personal para lograr mis objetivos para tener una buena calidad de vida por decirlo así sino que sobre todo tiene todo que ver la ética con la manera en la que yo me relaciono con otros y en cómo por medio de los valores que me han sido inculcados puedo afectar para bien la vida de otras personas entonces esta es una invitación más que cualquier cosa que podamos vivir éticamente bien y que tengamos la ética como un fundamento en nuestra vida en todo lo que hacemos porque la ética es aplicable a cualquier área de nuestra vida muchas gracias espero que nos podamos ver en una próxima ocasión gracias 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 gracias